Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, también toda la lucha por la paz, la justicia, y a partir de realidades y situaciones que muchos pueblos están viviendo actualmente aquí en Ecuador y en tantas partes del mundo. Y queremos ser esta voz de esperanza, de diálogo, de compartir todo el testimonio que muchas personas están experimentando cada día en medio de tanta violencia, de tantas amenazas. Creo que Jesucristo resucitado es para nosotros la paz, y la paz se construye con la lucha, la justicia, la fraternidad. Entonces queremos hoy también tratar otro tema que creo que todo el Ecuador está un poco al par de lo que está pasando en Palo Quemado y también en Los Pampas. Toda esa situación de la minería ilegal o de la extracción minera de esta empresa canadiense y está así creando una situación de conflicto en la población local. ¡Gracias! 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 Y creo que para compartir con nosotros, hoy un poco la experiencia que es lo que está pasando en Palo Quemado y Los Pampas, tenemos el padre Patricio Brancano, que es el párroco de Palo Quemado y Pampas y que está acompañando un poco toda esta realidad, este sufrimiento, y que tenemos la dicha de tenerlo con nosotros en esta tarde para compartir con nosotros todo el trabajo que se lleva adelante frente a las amenazas del capital, de los intereses, de la política que no tiene en cuenta la realidad del pueblo. Bienvenido, padre Patricio, para estar con nosotros en esta tarde y compartir un poco la experiencia y la realidad que está viviendo la comunidad de Palo Quemado y Los Pampas. Muy buenas tardes y que sea este, obviamente es una alegría compartir, compartir nuestros momentos críticos con ustedes. Nos hubiese gustado mucho compartir la experiencia misionera, la experiencia de iglesia, que es pujante, que es entusiasta, pero en esta ocasión nos toca compartir nuestros dolores como iglesia y también los hermanos que compartan este dolor y esta preocupación, sobre todo de esta iglesia aquí desde las Pampas y Palo Quemado. Muy bien, entonces últimamente tenemos así un poco la información de lo que está pasando realmente en Palo Quemado y Los Pampas con la presencia un poco de la explotación minera por esta empresa canadiense y que prácticamente para hacer todo eso no se ha consultado el pueblo para hacer todo este trabajo de explotación minera y que el gobierno con su ida a Canadá prácticamente determinó que sí, que la minería tiene que ser llevada adelante, pero las consecuencias de esto que está generando en la población y los militares que están ahí como una fuerza para defender a los dueños de la empresa y no defender a la población. ¿Usted podría compartir un poco la realidad cómo está viviendo la comunidad en estos tiempos, en esta lucha por defender la tierra, el bien común para todos y no tanto ser contaminado por la extracción minera? Desde luego, yo estoy dos años, esta lucha lo tienen hace 12 años atrás, es una lucha de mucho tiempo en las cuales el gobierno obviamente no ha tenido esa capacidad de escucha para la comunidad, no se ha consultado sobre todo para esta explotación minera y esto ha causado un desquebrajamiento en las relaciones de una comunidad con la otra, de una parroquia con la otra, estamos hablando de dos parroquias, la parroquia Paloquemado, la parroquia de Las Pampas, son dos parroquias distintas, pero que en cierta manera se han desquebrajado las relaciones, son familias, son las mismas familias, pero por la situación de estar en una parroquia y otra se han desquebrajado. Está este ambiente de la explotación minera, primero no se ha consultado, ¿verdad? Ellos, el gobierno, hace muchos años atrás, los gobiernos anteriores, concesionaron, concesionaron muchas áreas del país, ¿cierto? La concesión de que dieron los otros gobiernos sin consulta, simplemente nos venden. Y ahora quieren hacer, recién consultar, a ver si es que quieren que se realice la explotación. Ojo, son procesos de los que son irregulares, son procesos que no se han dado. Y ahora, a la fuerza, ¿sí? Ahora quieren consultar a la gente, quieren informar a la gente de lo que se va a hacer en su casa. O sea, vamos a robar en su casa y ahora les vamos a consultar cómo quieren que les robe. Entonces, en este sentido, ¿cómo nosotros vamos, sintiéndome ya parte de esta tierra, cómo podemos dejar que nos saquen en nuestra propia casa? Toda la naturaleza, toda la producción, todo lo que Las Pampas tiene, todo lo que este sector tiene en la cuestión agrícola, la cuestión turística, la cuestión de producción ganadera, la producción de caña y la producción de panela, de exportación, y también la calidad de vida, la calidad de las personas, la juventud que es pujante. Entonces, todo esto no se toma en cuenta, no se ha tomado en cuenta. El objetivo del gobierno es simplemente explotar por explotar. Hay que extraer la minería porque el país lo necesita. Obviamente, estamos conscientes de que el país lo necesita. Pero, ¿y quién se da la oportunidad de ver qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle al país sin la explotación minera? Nosotros abastecemos de carne todo el centro del país. Nosotros tenemos producción de panela para todo el centro del país. ¿Cierto? Entonces, hay mucho que dar. Hay muchas cosas que no se consultan. Los medios de comunicación se han dado, ahora que estaba unos días en la parte de la sierra, se han dado a deslegitimar todos los procesos de lucha que hemos estado realizando, a criminalizar todos estos procesos que estamos realizando. Se han encargado también los medios de comunicación de tachar y de... Estamos como 90 pobladores, estamos en la lista del gobierno con juicios, ¿verdad? Todos estos procesos han manchado y han como que han dejado un poco tensa la relación. Si antes era tensa, ahora es más todavía la relación entre los pobladores y ha llegado a una cierta manera de no confianza. Si antes no teníamos confianza en el gobierno, ahora menos, porque nos pusieron en la militarización en nuestras parroquias, en la parroquia específicamente de las del palo quemado, militarizaron, y esto ha causado mucho dolor en nuestra población. Prácticamente esta presencia militar es una amenaza contra el pueblo para defender los intereses del capital extranjero, que prácticamente todo lo que se explota de la minería después no va en beneficio de la comunidad, va a otros intereses del gobierno y empresas transnacionales. Y ahí está la presencia militar, que es una amenaza también para el pueblo, porque también hubo enfrentamientos y hubo heridos y también hay personas tratadas como gente que crea problemas, porque no está de acuerdo con la imposición. El hecho de irse en contra del gobierno, el hecho de oponerse a la minería, el hecho de oponerse a la minería, el hecho de que no nos exploten, el hecho de que nosotros nos planteemos de que no se debe dejar la explotación minera en nuestras parroquias, en nuestro sector, en nuestra zona, el gobierno nos ha tratado de terroristas. El lenguaje del gobierno, el lenguaje de los medios de comunicación, los comunes y corrientes son terroristas. Y luego que nos han tratado también de personas que causamos conmoción en el país. ¿Cómo el gobierno, utilizando sus medios, utilizando los medios de comunicación y utilizando los medios de su propio ministerio, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Petróleo, el Ministerio del Ambiente, han querido nosotros criminalizarlos. Y por de hecho nosotros tenemos, de todos estos procesos de invasión, de militarización del Estado, nosotros por la última situación que se dio, utilizaban medios muy técnicos para causar daño, ¿verdad? Con miras láser, las balas iban específicamente, utilizaban balas, ¿verdad? Utilizaban balas de goma también específicamente a hacer daño. No eran así al aire, no eran específicamente ya con toda la desidia. Y personas encapuchadas. Lo que nos conmocionó y lo que nos trajo mucho la atención es que había el área de los policías y había también el área de los militares. Y entre los militares había gente encapuchada, cubiertas del rostro. Y nosotros, en esas prácticas normales, del tira y afloje, pero para nosotros nos dio mucho que pensar esa situación y esta reacción última que se dio desde los militares. Entonces, para decirles que tenemos 26 heridos, hay dos heridos de gravedad, tres heridos de gravedad, están en Quito, hasta la última vez que sabemos. Mesías está en Quito, ¿verdad? Y está en ese ambiente también del proceso de recuperación. A ver si Dios lo permite y lo tenemos de vuelta aquí entre nosotros. Entonces, todo ese ambiente del gobierno, cubriendo, apoyando, poniendo el contingente, el gobierno, para que se dé la explotación minera aquí en el sector de las pampas y palo quemado. Obviamente, nosotros no nos mandamos, el comunicado, el lenguaje de la comunidad es no dejar explotar porque es destruir la vida. Y eso es muy doloroso para nuestro pueblo. No lo vamos a dejar, es el lenguaje de la comunidad. Y uno como iglesia toca acompañar todo este lenguaje, toda esta travesía que hace nuestro pueblo. En ese proceso de invasión del territorio, de la población local, ¿prácticamente están amenazando para que el pueblo se vaya de estas poblaciones y que deje libre el espacio para la explotación? ¿O ofrecen algo en consecuencia de esto? Nada. No ofrecen nada y nunca han ofrecido nada. Simplemente explotan y se van, ¿verdad? No ofrecen ni siquiera arreglar carreteras, no ofrecen ni proyectos, no ofrecen nada, ¿cierto? Y obviamente, en la historia del saqueo del petróleo, en la historia del saqueo del país, en los otros minerales y en otras zonas, las empresas nunca dejarán. Obviamente, en componente con los gobiernos. Los gobiernos ya recibieron su parte al momento de la concesión, al momento que ya los otros gobiernos que se fueron ya tuvieron su dinero, ¿verdad? Y entonces ahora este nuevo gobierno, que de por sí es accionista con el Grupo Nobis, ¿verdad? Su tía, la tía de nuestro presidente, es accionista desde el Grupo Nobis en este ático mini La Plata. Entonces, no les conviene perder, porque ellos cada vez, cada un día que pasan, cada dos días que pasan, ellos piden mucho dinero. Ellos están, para nosotros, para nosotros, mantenernos en resistencia, para nosotros, mantenernos en este ambiente, nos fortalece. Como comunidad, como sectores, nos fortalece. Nos han unido y hay voces que se alzan. Ya se unió Santo Domingo fuertemente en esta última remitida que tuvimos. Y el Señor Santo Domingo, sino también el Puyo, ya se unió Quito. Y hay reacciones, y eso nos hace fuertes, nos mantiene fuertes. Sí, el hecho de que los militares estén acá, causa mucha conmoción. En la conmoción en los niños, hay conmoción entre los jóvenes, hay situaciones psicológicas en la comunidad de Palo Quemado. Que eso no se ve. No se vea en ese momento, pero que se vea lenguas, dentro del tiempo. Es claro el lenguaje, es claro. Decían las personas adultas, no sabemos a qué horas van a entrar, no podemos ni dormir, porque en qué momento entran, en qué momento empiezan los gases y toda esa bulla que traen cuando vienen los militares a tomarse la parroquia y acercar las calles. No había libertad, porque estaban cercadas todas las calles. Eso ha causado una conmoción psicológica, social también en nuestros pueblos, en nuestras parroquias. Claro, y como siempre, como decía antes, los recursos que se extraen de la minería no se quedan en el pueblo. No va a beneficio de las comunidades. Entonces, prácticamente va a intereses del gobierno y de las empresas extranjeras. Obviamente, más del 80% se va al extranjero. Más del 80%, ¿verdad? El país recibe un tanto por ciento a migaja. Siempre ha sido así. Siempre ha sido y pienso yo que siempre será así. El país de sí no recibe nada. Se hacen las concesiones por tres metales, oro, plata y bronce. Pero hay seis metales que están libres de ellos, se sacan y se llevan. ¿Cierto? Entonces, son seis metales. Los otros no cuentan en la concesión, pero ellos se llevan porque ya está ahí. Y eso no es justo para nuestro pueblo. No es justo que nos saquen. Por eso es el saqueamiento. El robo es legal. El robo es legal y amparado por el mismo Estado. Amparado por los mismos ministerios. Y amparado por la fuerza pública. Que solamente ha venido a seguir apoyando a todos los procesos que el Estado, que el gobierno. En este caso de Daniel Novoa, obviamente tiene sus partes también. Ahí tiene su parte, tiene su familia y perdería mucho. Y están poniendo todo lo que sea, todos los jueces. Ahora ya tenemos una comparecencia. El día martes no se acercaron cuando tuvimos la comparecencia ya en el Cantón Sitchos. Y nos han convocado para el próximo martes a ver si se presenta. ¿Usted compartía que ya hay apoyo en esta lucha del Pichincha, de Santo Domingo y también de varias organizaciones, de organizaciones no gubernamentales que están así apoyando toda esta lucha para que el pueblo se quede y continúe a producir para vivir con dignidad y no tanto contaminados por la explotación de la minería? Sí, sí, dando gracias a Dios, aquí tenemos últimamente, se han hecho eco varias provincias. Ibarra, Pichincha, Santo Domingo, El Puyo, en el oriente las también están, en Loja también tenemos Guaranda, está también el Cantón Las Naves, Los Ríos. Ya están, ya están en ese ambiente de lucha, ya están en ese ambiente de conciencia. Se acerca una consulta popular y estamos en ese ambiente de luchar, de dar a conocer, de no quedarnos solamente con el discurso, sino más bien que sea un discurso consciente y que sea también una reacción consciente, no solamente del sector, de la zona, sino también que sea del país, que haya, que exista la voz de todo un país. Además, ya se nos consultó, ¿verdad? Ustedes sabrán en la historia que hubo dos consultas atrás en el cual se decía, en el Chocó Andino, en Pichincha, dijeron que ganó el no. Anteriormente también ya se consultó y dijeron que no. O sea, esta sería la tercera consulta de lo mismo y esperamos que el gobierno y el país, el gobierno y nuestra gente y nuestro pueblo, obviamente diga que reitere su no para que podamos seguir en esta lucha. Sí, nos gustaría también que nuestros obispos, algunos se han hecho eco de toda esta necesidad, como Monseñor Rafael, desde el Puyo también, desde la Repam, y también otros obispos que han estado pendientes de todo lo que va sucediendo en nuestra diócesis, en la Tacunga. Y Monseñor, Monseñor Giovanni Paz, que también está en ese ambiente, del ambiente ecológico, y está trabajando muy fuertemente a dar a conocer todos los procesos que llevamos aquí en nuestra provincia, en la provincia de Cotopaxi, en el cantón de la Tacunga, y especialmente en sitios aquí en la parroquia de las Pampas. En este contexto de trabajo como iglesia, que usted ya compartió un poco, todas las comunidades están ahí empeñadas en esta lucha para también un testimonio de su fe, de su compromiso en favor de la vida, y creo que ahí ustedes como iglesia de la Tacunga están así empeñados en todo un trabajo de ayuda, de concientización, también de formación, para hacer frente a estas amenazas. Sí, desde luego, Monseñor ha sido un gran ecologista en este sentido. El lenguaje del Papa Francisco lo toma muy bien, lo asimila, y toda su vida, por lo menos en lo que se ve, me ha marcado en este lado, no es por alabarlo, no es que sea mi ofispo, pero sí ha puesto mucho tesón y mucha entrega en este ambiente de colaborar y de manifestar a los medios de comunicación, en donde ha podido, ha sabido estar con este ambiente ecológico, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en un proceso de concientización de nuestro pueblo, desde Cáritas. En el próximo mes, creo, ya iniciamos un proceso de concientización muy sesudamente llevado. Bueno, esperamos que también todas las zonas trabajen también, Cáritas, para que podamos fortalecer esta conciencia. Obviamente no hay una conciencia total. Es obvio que en nuestro pueblo no existe una conciencia total, son parte de los procesos. Entre más nos acerquemos a la realidad, entre más va pasando el tiempo, hay más necesidad de saber. Es obvio, sabemos, no podemos tapar la falta de conciencia total de nuestros pueblos. Los jóvenes están siendo un poco indiferentes, por eso es que la salida ha sido en grandes cantidades también de nuestros jóvenes de la parroquia a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí, pero la mayoría está consciente de su pueblo. Ya Mario, ella está consciente de que no se puede quitar de su tierra. La mayoría está consciente de que no les pueden robar su sustento. La mayoría está consciente de que voy a vivir si es que me sacan de aquí. Hay una conciencia natural, hay un deseo de protección natural. Poco a poco se va haciendo conciencia de una lucha constante, de una lucha un poco ya... En estos días hemos estado con los ambientes jurídicos y todos los demás, cada vez van haciendo conciencia de que realmente hay otros lugares, hay otros momentos, hay otros estamentos en donde también se pueden luchar. No nos gusta estar. El pueblo dice que no nos gusta estar en conflicto porque perdemos. Perdemos 15 días, perdemos un mes, perdemos un fin de semana de trabajo. Y no es fácil recuperarlo, ¿cierto? Y entonces a nuestro pueblo no le gusta eso. Sí, el hecho de estar saliendo, de estar dejando un día de trabajo, dos días de trabajo. Pero es necesario entrar en esa concientización, ¿sí? Para eso necesitamos que los demás también nos ayuden, ¿no? Sí, porque también en contrapartida de esto, como se decía, también hay gente que defiende un poco, porque dicen que la explotación minera trae empleo, trae beneficios para algunos. Entonces, hay un poco también esta división a veces en la población que uno defiende que tiene que ser explotada y otros que no. No sé si en otros casos, de otros lugares hay un poco eso, principalmente en la Amazonía. Que bien que llegó la petrolera, que bien que llega la explotación minera, que así podemos estar más desarrollados y que crea empleo, que se puede vivir mejor. Porque otro día escuchaba una entrevista en una radio ahí que esa señora decía, sí, es que la minería ha producido cinco millones de dólares para el Estado. Pero también, por otra parte, hay las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, la población a veces no tiene toda la información, está un poco dividida con esto, ¿no? Sí, obviamente, ha causado, como decía al inicio, una conmoción social, una división social, una división de familia. Hay algunas familias que obviamente son pobres, unas que aparentemente son pobres, pero que no lo son, sino más bien están vendiendo sus tierras, vendieron sus tierras. Y entonces, ya les dieron las escrituras, pero no le dieron todo lo que le ofrecieron. Bueno, entonces dice, hay una coacción, ¿verdad? De decir, si no sales a favor mío, no te pagamos. Si no sales a favor nuestro, no te pagamos lo que te falta. Entonces, no es nada lícito eso, no es nada legal, pero ellos se callan. Primero porque no quedan bien y luego por no perder. Son 50 hectáreas a 20 mil dólares, si es una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Cada hectárea cuesta 20 mil dólares aquí, por la empresa. Es una cuestión, una locura, pero que no te doy todo. Pero eso sí, firmaron rápido. Entonces, las familias, por una u otra cosa, han vendido. Por ejemplo, tenemos tres sectores en donde la plata ya compró las tierras y nosotros no podemos meternos porque ya es una cuestión legal, ¿verdad? Entonces, es como esto, como que las familias también han ido disgregándose. Son cuatro o cinco familias que están pendientes de lo que hagan, ¿verdad? Y que ya no viven ahí. Viven en Santo Domingo, viven a los alrededores o viven en otros lugares, pero que no viven ahí, que no son residentes allí. Los residentes sabemos lo que nos va a venir, ¿verdad? Los otros, los que están fuera recibiendo dinero, ellos no. Ellos no les interesa porque simplemente venden y sacan su rédito y se van. Obviamente sí hay. Y eso es lo que nos duele mucho, de que cada vez más, de pronto, con el tiempo, entre ellos ofrecen más dinero y la gente, obviamente, algunos van a ceder ante la tentación de tener dinero pronto, ¿verdad? Entonces, y evitarse todos los problemas que hay. ¿Qué hay de desarrollo? No existe desarrollo. Ellos dicen desarrollo a un centro de salud. Un centro de salud que no es bien atendido. Un centro de salud que es solamente para personas especiales, los que están en el lugar y son de la plata, ¿verdad? Hay unos vehículos que están a disposición, pero solo los que están a favor de la minería. Los otros no tienen derecho, ¿verdad? Porque están en contra de la minería. Entonces, esas cosas, esas acciones hacen que la población se vaya cada vez más fraccionando estas relaciones humanas, esta relación familiar. Claro, porque también usted compartía un poco que muchos jóvenes de la zona, de la región, ahí también se van o se van a Estados Unidos, se van a buscar mejoría en otros lugares, porque faltan un poco los medios necesarios para que puedan vivir ahí. Y además con la explotación minera, que también destruye un poco toda la cuestión ambiental, desfavorece mucho también eso. Entonces, creo que la búsqueda para mejorar su vida van a buscar en otros países, en otras instancias. Entonces, sí, hay mucha, bueno, desempleo aquí no existe, ¿verdad? Desempleo, decir que hay un desempleo no existe. Decir que la población está desempleada no existe porque todos trabajan. Todos tienen su forma de vida, todos tienen su sustento, en mayor o menor porcentaje, pero hay una economía que va fluctuando y todos trabajamos y todo el lugar que hace. Entonces, como la población va creciendo, las fincas ya no podemos tener las fincas de 50 hectáreas, de 40 hectáreas para sostener los animales. Y es menos porque ya hay hijos y se han hecho las herencias, entonces cada vez más se va haciendo corto. El nivel de producción, aunque es el mismo, pero ya es cada vez menos, es para una familia, para dos familias. Entonces, eso, la cuestión de crecimiento poblacional ha hecho que también existan familias que vivan un poquito más apretadas que otras. Esta situación, ¿verdad?, demográfica también, ha hecho que busquemos otras oportunidades. Y las oportunidades que están allí han hecho que familias enteras, jóvenes, jóvenes, esposos jóvenes, hayan salido a Estados Unidos en busca de días mejores, ¿verdad? En busca de días mejores, en busca de algo diferente, en busca de, decían ellos, algún dato para volver a tener mi finquita aquí en las pampas. Pero sabemos que ya cuando regresen a la situación demográfica, el crecimiento demográfico será diferente y ya será distinto. Pero bueno, por lo pronto es eso, que los jóvenes, sí, buscan un camino diferente, buscan vivir diferente y hayan salido, ¿no? No es que no haya trabajo, aquí sí hay trabajo y trabajo hay mucho. Más bien, de ayudar y promocionar más el turismo, tecnificar más cosas, tecnificar más la carne, todo lo que sale de aquí es en bruto, materia prima, ¿no? Materia prima y más bien nos ayudaría mucho para la cuestión de industrialización. Claro. Bueno, para ir concluyendo un poco todo tu compartir de esta realidad que está viviendo Palo Quemado y las pampas, de esta presencia militar, de la explotación minera, así unas palabritas, porque hay muchos desafíos por delante de cómo enfrentar, llevar adelante esta lucha, pero también miramos el horizonte un poco más allá y decir, vale la pena, hay que continuar la lucha, hay que organizarnos para defender el territorio, para defender la naturaleza, los bienes, que sí, que se explote, pero dentro de lo que es ecológicamente correcto, como se dice, ¿no? Pero sí que, para decir así, seguimos adelante con esta lucha. Sí, obviamente seguimos adelante, eso sí es más que seguro. No hay minería legal, o sea, no hay minería buena. Eso es clarísimo, ¿no? Es obvio, es obvio. ¿Cómo le puedes decir, le voy a quitar la matriz de a una mujer y de buena gente le voy a quitar la matriz a la mujer? Y ya, no le hago daño, solamente le quito la matriz y sigue siendo mujer. Pero ya no es una mujer fértil, ya tiene sus problemas. Así es nuestra tierra. Quítale los minerales de abajo, quítale los minerales de la matriz, explótale la... Es quitarle la matriz a nuestra madre tierra. ¿De verdad? Entonces, ya no es lo mismo. Pero estarán los árboles, nosotros vamos a extraerlo desde el interior. No es posible. No es posible. Otros dirán, los industriales, los que tienen esa visión modernista de que necesitamos para los celulares, que los medios de comunicación, necesitamos pagar maestros, necesitamos pagar profesores, necesitamos pagar a todo el aparato burocrático que tiene el país. Hay otras formas de lucha, hay otras formas de captar el dinero, hay otras formas de producir, hay otras formas, y lo haríamos a largo tiempo. Nuestra producción es a largo tiempo. Ellos van a sacar una producción a corto tiempo, en donde todo va a dejar destruido y después no van a tener nada. En cierta manera, conversando con las ciudades, las grandes ciudades dicen, déjenlos producir porque nosotros, en cambio, nos estamos muriendo de hambre. O sea, les vamos a dar de comer y nosotros después nos vamos a morir de hambre. Hay que pensarlo muy bien en las estrategias. El Estado tiene que ser bastante inteligente para que no haya esta conmoción, esta simetría de la pobreza que cada vez va a ser más grande. La simetría de los ricos, que cada vez son pocos. Entonces, toda esta situación que debe llevarnos a nosotros a reflexionar y a tomar en cuenta también. Obviamente, nosotros no queremos guerra, como decíamos. Pero el hecho de que debe haber paz, y debe haber paz y con justicia. Luchamos por la paz. Vivimos en paz. Nosotros aquí dejamos las cosas de afuera, no pasa nada. Vivimos en paz. Aquí no se roba, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo? Y tú te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? Sí, yo me fui dos días y la casa quedó aquí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos nos cuidamos, todos nos conocemos. Es una parroquias pequeñas, muy amenas, muy sanas. ¿Verdad? Entonces, con sus cosas, como todo lugar lejano, pero no es nada de extrañarse, no es nada que ofende toda la dignidad de la persona. Entonces, lo que nosotros queremos es luchar, seguir luchando. Nosotros el pueblo seguirá luchando donde más pueda. Ya la historia de nuestros días de ataque ya tiene gotas de sangre, ya está manchada de sangre. Y ya tenemos hermanos caídos, ya tenemos hermanos golpeados, ya tenemos hermanos heridos en su ser, en su naturaleza. Y nosotros queremos seguir luchando. Y que Dios nos acompañe. Pedir a Dios que ustedes también nos iluminen, nos acompañen con su oración. Y ojalá, como digo a todos los medios de comunicación, y ojalá nos atrevamos nosotros, ustedes, en su casa, a quien escuche, a poner una banderita blanca, no a la minería. Sería bastante para nosotros. Ya será una casa más. Ya será una bandera más flameando y diciendo no a la minería. Es que la lucha no es solo de este lugar. Esperemos que la lucha se extienda también a otros lugares y a tener unos días dignos. La iglesia tiene que unirse en estos momentos de dolor, cuando están sangrando a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y no solamente a los de la zona. Es a toda la dignidad de la humanidad. El Papa Francisco nos llamaba a ver en esta última exhortación apostólica, de la que la humanidad ha perdido su aspecto humano, el rostro humano. El ser humano, el hombre de hoy, ha perdido, está perdiendo su rostro humano, el rostro que Dios le dio. Y nosotros no debemos quedarnos tan cruzados de manos. Más bien de luchar con dignidad, con respeto, con seguridad y con conciencia. Hacer estos procesos de lucha. Esperamos que nos lleve a vivir como hermanos en este mundo que Dios ha sabido confiar, que nosotros administremos bien. Padre Patricio, muchísimas gracias por compartir toda esta realidad que está viviendo Palo Quemado y Las Pampas con esta cuestión de la explotación criminosa de la minería, que tiene sus consecuencias en las personas, en la población, en la naturaleza. Y ojalá la lucha continúe y sumamos todos juntos para que de veras todo el país tome conciencia de que es un camino que produce la destrucción y la muerte. Que produce dinero para algunos, pero la muerte para muchos. Entonces, gracias por compartir y por animarnos a continuar en esta lucha para que todo el país y principalmente la población de Palo Quemado y de Las Pampas puedan de veras lograr vivir tranquilamente en su territorio, defendiendo sus derechos y su vida. Muchísimas gracias y a todos también los que nos acompañan en nuestras redes sociales para que tomemos conciencia y nos unamos en favor de la vida, en favor de la naturaleza, en favor de las personas que son sagradas y es un don de Dios. Y nada puede amenazarlas con la fuerza para imponer la ganancia de lucro, que es la muerte para muchos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.